Hola, mi nombre es Rafael García y aquí comenzamos con otro videotutorial, en esta ocasión de 3D Studio Max, en el que vamos a ver todas las técnicas y herramientas más avanzadas para la generación de objetos de revolución. A petición de algunos usuarios que visitan mi blog, he decidido hacer este tutorial, puesto que me preguntaron en varias ocasiones qué técnicas o qué herramientas utilizo para hacer objetos de revolución. En la mayoría de cursos y temas de formación, pues solamente explican de una manera. 3D Studio Max es uno de los programas que más herramientas tiene, más técnicas tiene para poder crear este tipo de objetos. Es lo que vamos a ver a continuación y para ello he buscado por internet jarrón chino y me ha aparecido, entre muchos otros, este que veis en pantalla. Lo he cargado como textura en un plano, he bloqueado el plano para que no se me mueva y eso es con lo que vamos a trabajar ahora. La primera técnica que vamos a utilizar es la técnica de dibujar con líneas o curvas el contorno del jarrón hasta la mitad. Y luego con el modificador late, pues hacer la revolución completa. Es sin duda la herramienta que suelen mostrar en todos los cursos, puesto que es la más sencilla y más rápida. Para ello vamos a crear, a la pestaña de crear, nos dirigimos a shapes, cogemos línea, dejamos esto en corner y becier y vamos a dibujar. Lo primero que voy a hacer es hacer un clic en el borde exterior del jarrón, arriba, ahí, para poner un punto. Ahora voy a poner otro punto justo donde considero más o menos que podría terminar esta curva y enlazar con la siguiente, con la panza. Pues más o menos por aquí, no hace falta una precisión terrible, más o menos por aquí. Luego se podrá mover, si eso. Hacemos otro punto justo donde termina, digamos, la panza. Hacemos otro punto para marcar, digamos, el borde inferior del jarrón. Y ahora cerramos hasta el eje de, digamos, de simetría, vamos a decir así. No es necesario que lo peguemos con toda la precisión ahí. Podemos hacer clic aquí. Botón derecho para cerrar la herramienta. Botón derecho otra vez para anular la herramienta line. Y esto es lo que nos tiene. Necesitamos ir a modificar, seleccionar vértices, seleccionar este vértice de aquí, que fue el último que pusimos. Sobre la herramienta se le debe mover. Pulsamos el botón derecho para que nos salga este cuadro de texto. Y en la x lo mandamos al 0, 0, para que nos quede justo, justo en la vertical de la simetría. Y así, cuando hagamos la revolución, no se nos haga un agujero ni cosas raras aquí. Importante también que esté en el 0, 0 en la y. Bueno, pues seleccionamos el siguiente punto. Miramos de que está en la 0, 0 en la y. Y copiamos la x. ¿Para qué? Para pegársela a este otro punto y que ambos estén perfectamente alineados en la vertical. Baste e intro. Con eso ya los tenemos los dos alineados en la vertical y estos dos alineados horizontalmente. Podemos cerrar esto. Bueno, voy a extraer la forma que he dibujado un momento hacia afuera para que veáis mejor la forma que es, puesto que con el fondo blanco pues igual no se divisa bien. Esto es lo que he dibujado. Bueno, muchos de vosotros os preguntaréis qué es eso. No corresponde para nada con el contorno del jarrón que tenemos en pantalla. Bueno, cierto es que tampoco hemos terminado de dibujar el jarrón. Bien, voy a explicaros los métodos que tiene 3D Studio para generar curvas. Para ello voy a utilizar un programa donde quiero dibujar unas cosas. Vamos a ver los métodos que tiene 3D Studio, bueno, y cualquier otro programa de 3D, incluido de CAD, para dibujar curvas. Bien, el primero, por supuesto, es el círculo de toda la vida. Bien, un círculo, también tenemos el óvalo, también tenemos lo que es, vamos a poner esto un poco más pequeño y que sea exactamente igual. Bien, esto es un compás donde puedo yo pintar con el rotulador, pues por ejemplo, un arco, otro arco y otro arco. Tenemos círculos, tenemos óvalos, tenemos arcos de distintas aperturas y todos ellos se forman de la siguiente manera. Ahora, el círculo, debemos darle un centro y debemos darle un radio, lo cual nos pide 3D Studio dos puntos. El óvalo nos pide un centro, un punto hacia un lado y otro punto hacia el otro. Con eso queda definido el óvalo. Cuando trabajamos con arcos, nos pide un punto inicial, un punto final y, por supuesto, un centro, que es el que nos va, digamos, a definir lo que sería el radio del arco. Todos los arcos tienen un punto inicial, un punto final y, por supuesto, un centro. Todos ellos. Punto inicial, punto final y un centro. Bien, para el contorno que nosotros tenemos, ninguna de estas herramientas de hacer círculos, óvalos o arcos nos serviría. ¿Por qué? En primer lugar, porque la figura que tenemos ni es un círculo ni es un óvalo. En segundo lugar, si lo quisiéramos utilizar, tendríamos que usar, tanto de arcos como de óvalos como de círculos, un montón de ellos, que luego tendríamos que hacer operaciones boleanas entre ellos, añadir puntos, cortar, soldar, en fin. Y nunca conseguiríamos un contorno lo suficientemente interesante, aparte de que nos llevaría muchísimo tiempo. Por tanto, aunque este tipo de formas son muy útiles, para esta operación no servirían. Luego tenemos lo que yo he dibujado en pantalla, que son segmentos que unen dos puntos. Claro, todo el mundo dice, si tenemos dos puntos, lo normal es unirlo con un segmento, una línea recta. Pero, ¿qué ocurre si de estos puntos yo puedo obtener unos tiradores que puedo acortarlos o alargarlos lo que yo quiera y girarlos 360 grados a su alrededor? Por ejemplo, ponerlo así y este otro, pues, así también. Estos tiradores generarán cierta tensión sobre la línea recta, permitiéndola curvar entre ambos puntos, dependiendo de la forma, de la longitud y de la orientación que tengan estos tiradores. Por ejemplo, si tenemos dos puntos tal que así, vamos a ponerlos más cerca, así. Esto nosotros lo uniríamos con un segmento de línea recta. Pero, si cogemos y hacemos un tirador así y otro tirador así, la tensión que ejercen sobre la línea nos generaría una curva aproximada a esto. Bueno, se me fue un poco, pero se sobreentiende, llegaría hasta el punto, ¿no? Nos generaría una curva así. Este tipo de curvas, que se denominan curvas Bézier, se escribiría así, Bézier, son las que vamos a utilizar y son las más usadas. Luego tenemos otro tipo de curva que ya no emplea dos puntos, sino que emplea un tercer punto o más. La curva pasaría totalmente por los tres puntos. Estas curvas son más complejas de manejar. Quien controlaría la tensión y la orientación de la curva sería este punto, siendo los otros dos el inicio y el final. Y quien controlaría la orientación, la dirección y la forma de la curva sería el tercer punto, o sea, este punto. Y luego todavía tenemos otro tipo de curvas más, que digamos ya pasaría a ser de las curvas NURS, aunque este tipo de curva la hay para Bézier y también la hay para NURS, el otro tipo de curva, bueno, pues sería también a partir de tres puntos o más, pero se unirían los puntos con unos segmentos ficticios, es decir, se verían en pantalla, pero no pertenecerían a la geometría realmente, solamente están de ayuda visual, y lo que nos haría sería crear una curva totalmente tangente a estos segmentos y que no pasaría obligatoriamente por el tercer punto. Este tercer punto que tenemos aquí, que es el que va a controlar la dirección, orientación y forma de la curva, también nos permite meter tensión dentro de lo que es el cierre de la curva, es decir, si le metemos más tensión, la curva se cerraría más, con lo cual llegaría a ser un esquina, y si metemos menos, la curva podría coger y curvarse más, sin cambiar el punto de lugar. Esto es lo que son las curvas NURS, que si no me equivoco, creo que se escribe así, NURS. Y bueno, estos son los tipos de curvas que hay, y el que nosotros vamos a utilizar es este. Pero no obstante, también os voy a mostrar este. Este ya lo considero demasiado complejo para poder trabajar ahora con el proyecto que tenemos entre mente. Por tanto, vamos a ver este y vamos a ver este. Bueno, sin más, y considerando que esto ha quedado más o menos claro, los tipos de curvas y cómo deberían de funcionar, vamos al 3D Studio y vamos a empezar a trabajar. Vamos a modificar los vértices del jargon. Pasamos a vértices. Este vértice nos interesa tal como está, puesto que no curva para ningún lado, y aquí vemos que más o menos baja recto. El que vamos a modificar es este. Este lo seleccionamos y tenemos, al pulsar botón derecho, tenemos cuatro opciones. La que está por defecto, que es corner, o sea, en esquina, tal y como está, con lo cual entre dos puntos generaría una línea recta. Ahora, tenemos Vézier en esquina, Vézier corner, que lo que nos hace, si lo seleccionamos, nos aparecen dos tiradores. Uno tira para un lado, perdón, uno tira para un lado, y como veis me está curvando entre dos puntos la línea que los une, justamente lo que os expliqué, y el otro que tira para el otro lado. O sea, bueno, tira para el lado que nosotros queramos, pero quiero decir que son independientes. Como veis, son totalmente independientes y puedo crear la forma que yo quiera. Problema. No tenemos una tangencia aquí, con lo cual, a poco que nos desviemos o no nos demos cuenta, se nos puede aquí crear una esquina o una forma que no quede lo suficientemente suavizado entre ambas curvaturas. Digamos que Vézier corner es bueno para una esquina como aquí. Aquí necesitamos controlar la tensión de la curva en esta orientación, pero necesitamos que aquí sea totalmente recta. Entonces sí que nos interesa Vézier corner. Pero aquí en este caso, no, porque lo que queremos es que estas dos curvas sean totalmente tangentes. Y por mucho que intentemos nosotros cuadrar esto, va a ser un poco difícil que nos queden perfectamente tangentes. Entonces, cuando generemos la forma en 3D, vamos a ver aquí imperfecciones. Entonces lo normal es volver otra vez a corner para resetear los tiradores, porque si no los guarda la configuración que tenemos y seleccionar Vézier, perdón, Vézier. Vézier, como veis, son dos tiradores que van paralelos los dos, en conjunto. Entonces yo ahora puedo coger y configurar la parte de arriba. Aquí siempre me va a quedar perfectamente tangente. Y ahora lo que voy a hacer es en este de aquí, botón derecho, que empiezo en 3D Studio a hacer cosas raras. Ahora. Y cogemos Vézier Corner. En Vézier Corner, como veis, nos sale un tirador para abajo, este puntito verde, y el otro que está aquí. Bien, pues cogemos este y lo ajustamos hasta conseguir que se contornee perfectamente, como podéis ver. Y eso es todo. Como veis, con muy pocos puntos hemos conseguido que nuestra figura pues quede muy bien presentada y dibujada. Con muy pocos puntos. Si añadimos muchos puntos más vamos a tener el problema, luego lo veremos, de que la geometría será mucho más compleja. En cambio, con estos pocos puntos podemos trabajar muy sencillo, muy suave. Si tuviéramos más puntos la cosa ya sería más complicada. Vamos a hacer un duplicado de de esto que acabo de hacer para aquí con copia y voy a demostraros el otro método que hay. Es decir, voy a quitarle a esto la propiedad de Corner y lo voy a poner en Smooth. Y este otro lo voy a dejar y empezamos otra vez. Este 3D Studio no tiene más que problemas. En Corner. Bien, en Smooth era lo que os decía. Necesitamos sería esta otra técnica. Esta de aquí. La de que necesitamos un punto para controlar. Bien, puesto que no tenemos un punto necesitamos añadirlo. Para añadir puntos nos desplazamos por la paleta de 3D Studio y tenemos Refine. En Refine podemos añadir un punto según nos acercamos donde nosotros queramos. Botón derecho seleccionamos ese punto importante convertirlo en Smooth y ahora cogemos y vamos dando la forma que nosotros queremos. Ahí conseguiríamos la forma. decís ah, pues parece más sencillo. Para nada. Vamos a colocarlo voy a ocultar esta un momentito Hide Hide Selection y vamos a llevar esta a su sitio. Aquí. Luego la desocultaremos. Vamos a intentar hacer perfectamente el contorno por este método. Veréis como no es tan sencillo. Seleccionamos este punto y ya tenemos que bajarlo para que nos quede más o menos esta zona bien. Ahora vamos a seleccionar este otro punto y ¿qué ocurre? Nos queda más o menos bien aquí pero fijaros aquí no nos queda bien. Entonces tenemos que volver a añadir otro punto y probablemente no sea el último. Ya veremos. seleccionamos botón derecho aseguraros de que está en smooth siempre. Hay que asegurarse porque varía de uno a otro. Como veis fijaros el destrozo que nos genera aquí. Ya tenemos que andar cogiendo y separando mejor las curvas. Y como veis crea una tensión que no es la apropiada o no es la que nosotros queremos. No obstante si jugamos un poco podemos llegar a conseguirlo. Si en algún sitio no nos deforma lo que tenemos que añadir son más puntos. No tenemos otro remedio. En este caso pues como veis en muy pocos pasos hemos conseguido adaptarnos más o menos a la curva del jarrón. Pero en otro tipo de objetos un poco más complejos es bastante compleja de utilizar esta curva. Por tanto yo la que os recomiendo es la otra no obstante probarla y bueno la que más se adapte a vuestras necesidades pues es la que podéis utilizar. Voy a extraerla para aquí porque luego veremos otra cosa con ella. Vamos aquí y vamos a mostrar lo que había ocultado. Conclusión esta está hecha con DORS digo con DORS perdón con Bézier y esta otra es otro tipo de Bézier a nivel de puntos esta con tiradores y esta a nivel de puntos. Bien siguiente paso más de uno se habrá fijado de que esto tiene una especie como de dentado de mordiscos así como poligonal hay varias formas de poder suavizarlo una de ellas es ir a interpolación y subir los pasos de interpolación en este caso hay 6 como veis si voy subiendo se suaviza más parece más una curva que con 6 que parece pues dientes de sierra o como queráis llamarlo. Fijaros según voy bajando de 6 pues la calidad ya pasa a peor aún y la otra opción que hay pues es darle a adaptative que adaptative lo que hace es suaviza la curva dependiendo del zoom que tengamos en pantalla es decir si nosotros ahora la tenemos así pues pongamos que el programa ahora mismo no sabemos los pasos que él añade internamente pero pongamos que más o menos puede llegar a añadir por lo que vimos que yo subí aquí la curva tomó una forma buena pongamos que añade 19 pasos pero si yo hago un zoom así estará añadiendo más para que esto quede perfectamente suave también con con este con este nivel de de zoom eso es importante saberlo por supuesto también tenemos la misma opción para este otro tipo de curvas como podéis ver bueno el siguiente vamos a dejarlo en en pasos porque luego quiero explicaros otra cosa bien lo siguiente que vamos a hacer es vamos a pasar a la vista de 3D aquí tenemos nuestros dos jarrones contornos vamos a llamarle contornos porque de jarrones todavía no tienen nada bien vamos a empezar con el primero el que hicimos mediante los tiradores y vamos a aplicar el modificador late por aquí está late este en cuanto se lo aplicamos como veis ya genera él su propia historia y vamos a darle un color distinto para poder ver algo más decente vamos a poner azulito así este me gusta más lo siguiente que tenemos que hacer por supuesto es decirle desde dónde tiene que hacer la revolución desde qué eje vamos a decirle desde el mínimo bien qué es esto del mínimo el centro y el máximo como veis ya aparece el jarrón el mínimo el mínimo el centro y el máximo se refiere a vamos a desactivar un momento el late el mínimo se refiere a la mínima parte dibujada de nuestro objeto que sería aquí el centro se refiere al centro del objeto y el máximo se refiere a la parte máxima del objeto fijaros si pongo el máximo y activo esto fijaros desde dónde nos lo está haciendo el máximo no es desde este punto de aquí sino es desde la caja que abarca es la caja que abarca esta caja de contorno esta caja os fijáis que hay una una caja blanca una que se ve como una línea azul pues esa caja blanca es digamos el mínimo este lateral de aquí el lateral izquierdo el máximo el lateral derecho y el centro pues el centro de ambos que nada tiene que ver por supuesto con con el contorno que hemos dibujado sino la caja que abarca el objeto en sí bien por supuesto es el mínimo porque es lo que queremos que rote desde este punto de aquí activamos el late y ahí tenemos la figura según cojamos uno u otro veis que se generan figuras totalmente distintas en muchos casos son formas que bueno que incluso pueden dar el pego porque te puede generar copas y cosas bueno en fin bueno un problema que hay si os fijáis ahí dependiendo de cómo se oriente aparecen cosas raras ahí eso es por culpa de que ahí hay un diop de varios vértices que no están soldados al hacer la revolución nos suelda sus vértices lo que tenemos que decirle es aquí en web code que se suelden y automáticamente desaparecen esos defectos ¿qué más? por supuesto podemos elegir la dirección sobre la que rota en este caso podemos poner en x que rotaría nuestra forma en esta dirección y bueno lo que obtenemos pues es un ovni podemos rotar sobre i y obtenemos en este caso sería el jarrón solo que nos vuelve otra vez al centro y podemos rotar en z que bueno lo que obtenemos pues es una especie de disco y por supuesto podemos utilizar el mínimo el centro y el máximo el que nos vamos a quedar es en i y vamos a decirle el mínimo con eso ya tenemos nuestro jarrón bien vamos a ver más cosas si yo puso f4 fijaros los polígonos que hay estos son los polígonos que nos ha generado ¿qué ocurre? si yo ahora la curva que la tengo aquí la puedo modificar que es lo bueno del modificador este le digo adaptativo en lugar de 6 steps en el momento que vuelvo a light fijaros la cantidad de polígonos que nos genera muchos y por otro lado si miramos desde arriba fijaros que no es perfectamente circular sino que va es un polígono de 16 lados necesitamos añadirle más lados para que sea perfectamente circular por ejemplo 50 fijaros en el momento que añadimos polígonos ¿qué cantidad más grande para un simple jarrón de polígonos? muchos esto claro en un único jarrón pues como veis se mueve muy bien pero que ocurriría si tuvieran mil jarrones iguales pues que el ordenador se lo iba a pasar mal por otro lado tenemos la posibilidad de siempre modificar y si activamos el tema del catálogo siempre podemos modificar la curva siempre siempre que queramos vaya perdón aquí podemos coger los vértices de la curva y podemos modificar la curva fijaros las formas que puede llegar a tomar el jarrón esto es todo pues en tiempo real paramétrico totalmente y siempre podemos deshacer esa es esa es alguna de las ventajas que tiene el modificador el hacerlo de esta manera otra cosa que os habéis fijado es que no tiene grosor necesitamos añadirle un grosor para ello vamos a desactivar momentáneamente el light seleccionamos la spiline y aquí le damos a ver donde está donde está aquí online aquí en online podemos dar para afuera o podemos dar para adentro el grosor que nosotros queramos bueno para adentro con este grosor me sobra una vez hecho el grosor espero que se vea bien desactivamos esto activamos el light y ahora pues deberíamos de tener un grosor en nuestro jarrón lo cual implica tener muchas más caras todavía fijaros ahora ya tiene cierto grosor e interior vamos a hacer lo mismo con este para ello voy a copiar el modificador light este para llevarme todo lo que ya hemos hecho y voy a pegarlo aquí voy a cambiar el color por supuesto vamos a poner otro color distinto este por ejemplo para diferenciarlos bien ahí está como veis muy parecidos los dos a pesar de que los hemos generado con curvas totalmente distintas también podríamos darle grosor a este de la misma manera o sea seleccionando spline no deja de ser una spline y aquí en outline pues para adentro bueno para adentro en este caso una cosa así y ya estaría ahí lo tenéis si pulsamos f4 como podéis observar el tipo de curva a base de puntos genera aún más caras todavía que el otro si vamos aquí a a a su forma y le decimos aquí que sea adaptativo aquí adaptativo probablemente aún tenemos bueno allá se anda la verdad es que allá se anda de caras pero que tenemos muchísimas 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 caras bueno pues estos son dos métodos voy a hacer una copia de este emisión clon una copia porque voy a sacar este para aquí este otro para aquí y voy a seguir quedándome con la curva porque quiero mostrar unas cosas estos son dos métodos los métodos que os enseñarán en cualquier lado y aquí voy a quitar el modificador late porque no lo quiero de momento y vamos a hacer otra opción otra forma otro método bien lo que vimos es que nos sale un jarrón muy bonito pero con muchas caras ¿cómo podemos optimizar esto? bien vamos lo primero a quitar la opción de adaptativo las curvas vamos a bajar los pasos lo máximo que podamos siempre que no nos deforme mucho la curva por ejemplo aquí ya entre este lado de aquí ya podría él inventar mucho con lo cual no nos sirve entonces si metemos dos ya estamos definiendo mucho más lo que es la forma como veis es muy muy simple la curva en este caso no sería una curva sino serían trozos de segmento bien vamos a aplicar el modificador late otra vez que perfectamente podía haber pegado pero bueno late bien le decimos el mínimo hasta ahí todo bien pero ahora en lugar de 50 segmentos como metimos antes vamos a meter 8 solamente 8 hasta aquí bueno pues tenemos un jarrón que dependiendo del diseño pues podría a lo mejor valer pero en este caso nuestro jarrón no es así ahora vamos a aplicar el modificador tubo smooth tubo smooth y vamos a darle dos interacciones isoline y como veis tenemos un objeto bastante más simple ¿qué ocurre? que se nos ha adelgazado un poco es el pequeño inconveniente que tiene el modificador tubo smooth que suaviza de una manera diferente eso sí suaviza mejor ¿qué tendríamos que hacer? pues modificar los vértices con el catálogo visible modificar los vértices para conseguir aquí adaptar la curvatura a lo que nosotros necesitamos perdón vértices no donde están aquí entonces ahora tendríamos que ir moviendo hay que coger los tiradores estos bueno claro es un problema que está el interior y también el exterior esta sería una opción aunque queda un poco chuz no suelo hacerlo así yo lo que suelo hacer es lo siguiente voy a deshacerme del tubo smooth ahí lo que voy a hacer es una vez generada esta geometría muy simple contraigo el catálogo collapse situado y es lo convierto en edit poly y ahora lo que hago es aplicar el modificador turbo smooth aquí está turbo smooth con dos interacciones por ejemplo para que quede bien suave e iso mind para que me muestre el menos posible los menos posibles polígonos y ahora desde aquí voy a modificar sus vértices voy a poner esto así como veis tenemos muy pocos vértices que controlar yo los seleccione con la herramienta de escalar pues simplemente los vamos escalando para darle la forma que nosotros queremos al jarrón evidentemente tener esto en pantalla es mucho más simple que tener toda la cantidad de polígonos que tenemos aquí ¿por qué? porque el modificador turbo smooth nos permite decirle las interacciones que tiene que tener en pantalla y las interacciones que tiene que tener cuando realice el render es decir la subdivisión polígonos para poder hacer esta forma vamos a necesitar y muchos probablemente pero podemos hacer que en pantalla se muestren muy pocos pero que cuando tiremos el render se muestren los necesarios esto claro que que opciones nos da o que nos permite trabajar con mayor fluidez porque en pantalla está procesando muchísimos menos polígonos que estos dos métodos que estos dos métodos pues ya habéis visto que de esto a esto hay mucha diferencia ¿no? por supuesto claro aquí tendríamos que darle esto y donde tendríamos que darle dos sería aquí con lo que trabajaríamos sería con esto porque si nosotros lo tenemos así en dos estamos en pantalla a la misma intensidad de caras que este creo que eso se sobreentiende vemos que aquí tenemos un pequeño inconveniente que es que en este lado de aquí de abajo no se nos adapta la curva bueno pues simplemente tendremos que coger los edges de aquí voy a hacer un ring para que se seleccionen todos y hacemos un connect añadimos digamos un corte me vale perfecto ahí bueno estoy haciendo un poco chambonero espero que entendáis lo único que tenemos que hacer pues es modificar la escala y quizás la posición de esta curva quizás también de esta otra para que nos quede un poco más distribuido y bueno ahí tendríamos nuestro perfecto jarrón hecho a partir de de una revolución con el modificador late el cual hemos contraído el catálogo y luego hemos aplicado el modificador turbo smooth para suavizar el turbo smooth como ya os dije nos permite eso tener pocas interacciones en pantalla que tendríamos el jarrón así pero en el render si ponemos dos fijaros cuando tiene un render el jarrón se ve perfectamente suave si yo desactivo esto el jarrón se ve cutre sin embargo estos dos nunca se modifican bueno muchos de vosotros diréis bueno es que esos dos estos dos también podemos coger y bajarle aquí el número de segmentos también aquí andar bajando también en esto de interpolación y luego cuando vayamos a hacer el render subirlo bueno sí pero no ¿por qué? porque normalmente cuando vas a hacer el render nunca te acuerdas de eso segundo siempre se te pasa alguna cosa y tercero si es un jarrón vale pero si son muchos jarrones pues uno por uno andar modificando todo eso cada vez que quieres tirar un render porque pruebas probablemente si generas una escena pruebas tendrás que hacer muchas pues es de volverse locos ¿no? en cambio con este ahora una vez que nosotros cogemos y ponemos aquí esto así y esto así que sabemos que al tirar el render nuestro jarrón ya sale suavizado como nosotros queremos podemos meterle más interacciones si nos interesa una vez que nosotros tenemos esto nosotros podemos coger y hacer clonaciones de este jarrón todas las que queramos por ejemplo cuatro copias tenemos un montón de jarrones todos ellos están perfectamente en baja resolución para pantalla pero cuando nosotros tiramos un render todos absolutamente todos salen suavizados yo creo que es bastante ventaja para tenerlo en cuenta inconvenientes es más complicado de trabajar porque ya tenemos que estar trabajando a nivel de polígonos y a partir de aquí la cosa ahora se va a complicar más ya os dije que el más sencillo es estos dos métodos utilicéis la curva que utilicéis ¿vale? bueno pues este jarrón ahora lo vamos a llevar también para aquí vamos a cambiarle el color para tenerlo como referencia vamos a ponerle un rojo así por ejemplo ese y vamos a ver más métodos el siguiente método es lo que llamamos patch o correctores esa herramienta bueno pues es una herramienta bastante antigua la verdad porque lo lleva teniendo 3D Studio desde hace muchas versiones recuerdo que la versión 6 de 3D Studio Max ya lo tenía y bueno lo añadieron yo creo entre la segunda y la tercera versión de 3D Studio Max los correctores yo en su momento los utilicé mucho porque son eran bastante útiles y bastante flexibles sobre todo para crear formas orgánicas formas de revolución también y bueno infinidad de objetos entre los profesionales se solía trabajar mucho con ello pero hoy entre la gente es poco conocido porque bueno ha perdido mucha fuerza el resto de programas de 3D no llevan nada parecido a ello y el único que lo tiene es 3D Studio y bueno pues no son precisamente sencillos de manejar hay que controlar mucho de curvas y de y de y de y de tiradores y de bueno digamos que no es sencillo y entonces ha ido perdiendo fuerza no obstante ya os digo que se ha usado muchísimo para generar formas impresionantes para ello lo único que tenemos que hacer es partir de un círculo dibujamos un círculo vamos a colocarlo en el 0,0 ahí y ahí lo siguiente que vamos a hacer vamos a ampliar esta vista porque ya una vez dibujado el círculo no necesitamos más vamos a ampliar esta vista y vamos a intentar modificar su radio para que se adapte a el problema que tengo es que no veo nada a ver si le puedo poner un color más que lo vea por aquí está vamos a subirlo un poquito un poco bueno por ahí me puede servir vale lo que voy a hacer a continuación es un duplicado de esta curva para marcar lo que sería el ósor copia como son como esta forma es totalmente recta pues las dos iguales me valen ahora hago otra copia copia y le cambio el radio para que se adapte a la panza del jarrón voy a hacer otra copia ¿cuántas copias se hacen? pues depende de la precisión que quieras meter cuantas más tengas más preciso va a ser cuantas menos tengas pues más problemas puedes tener meter muchas también te puede ocasionar problemas puesto que evidentemente generas muchos más polígonos y conlleva mayor peso cambiamos el radio y lo ajustamos ahí ahora metemos otro copia bajamos el radio ahí seguimos voy a hacer dos más copia y ahora hacemos otra copia que corone lo que es la parte de arriba bien esto lo que nos generaría sería el contorno exterior para hacer el contorno interior tendríamos que hacer otra vez lo mismo pero hacia adentro es decir tendríamos que coger esta curva realizar una copia pero con escala usando control perdón control usando mayux nos generaría una copia copy hacia adentro bien ahora lo único que tenemos que hacer es ir haciendo otra vez lo mismo hacia adentro hacia abajo realizamos una copia de ella hacia aquí copy ahí la podemos dejar tranquilamente otra copia bien copy aquí ya podemos escalar un poco el problema es que vemos poco por tanto vamos a pasar a la vista entre esto aquí bien bueno supongo que os hacéis una idea de cómo sería esto no voy a seguir para abajo para que me haga solamente el hueco hasta aquí sería ir siguiendo haciendo círculos internos y ahora seleccionamos el último círculo y vamos a pulsar el botón derecho y vamos a decirle edit spline lo siguiente es unirlos todos para eso vamos a usar attach y vamos a ir attachando un verbo que creo yo vamos a ir haciendo attach en el orden que fueron creados muy importante muy importante que vaya siendo en el orden que hemos creado los círculos pues es lo que va a definir cómo se va a generar la forma o la geometría hasta ahí puesto que no genera más botón derecho y desactivamos la herramienta bien ahora lo siguiente va a ser utilizar el modificador a ver si lo encuentro que eso es lo más difícil de encontrar puesto que hace bastante tiempo que no lo utilizo ya ni el nombre me acuerdo vamos a ver si lo encuentro creo que voy a parar el vídeo para buscarlo tranquilamente y cuando lo encuentre retomamos porque la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llama hay dos modificadores que tenemos que usar uno es edit patch si no me equivoco pero el otro que es el que hay que poner primero pues no me acuerdo de cómo se llama bueno voy a hacer eso voy a parar el vídeo y volvemos ahora enseguida